Siento cuando estás a mi lado Y tu cuerpo me envuelve y me domina Siento que tus besos me dan vida Y me llenas con todas tus caricias Siento el movimiento de tus manos Colmando ya todos mis deseos Siento como el tiempo me va encima Se ha encendido la llama de mi hoguera Siento como me besas Como suspiras Al sentir este momento de pasión Siento como me miras Como te aguisas Al llegar este momento de pasión Entre tú y yo Siento el movimiento de tus manos Colmando ya todos mis deseos Siento como el tiempo me va encima Se ha encendido la llama de mi hoguera Siento como me besas Como suspiras Al sentir este momento de pasión Siento como te aguisas Al llegar este momento de pasión Entre tú y yo Entre tú y yo Siento como me besas Cuando te aguisas Me envuelvo en este sueño de amor A todos mis deseos Al llegar este momento de pasión No mas enfad them Al llegar este momento de pasión